Más vale tarde que nunca, así que va a seguir llegando tarde, va a ser su excusa. Ahora tengo excusa para llegar tarde, chicos, camino despacito. Maricela, mi nombre es Mario Pérez, reportando para los Ángeles de México. Decía que ella te va a ayudar, que no te preocupes. Ay, no, yo no me voy a ayudar, eso lo tengo que hacer yo. No, digo, a cuidarla. A cuidar al bebé, sí, yo sé, si ella quiere hacer eso. Sí, Marias Angélica, te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Y a ver qué día nos dan la noticia de que ya va a ser mamá. Todavía no, todavía no. En otros países que no es el suyo, les están dando a lo mejor más apoyo o más reconocimiento que México mismo. Sí, bueno, realmente es triste lo que está pasando en México, se están tomando actitudes en contra de los músicos. Háblame del reto, de a lo mejor los tabús que podría haber detrás de esto. Pues este, mira, la verdad esta es una película que es sarcástica en muchísimos sentidos. ¿Con quién te gustaría trabajar a lo mejor? Hacer algo con Salma Hayek o Penélope Cruz. Un saludo para todos y aquí estamos los latinos y seguimos haciendo cosas importantes. Ahí está. Marta Ligadera, mi nombre es Mario Pérez. Hacer ese sentimiento de en este lugar tan grande, uno de los más importantes aquí en Los Ángeles y ver a tu papá y tú realizando tu sueño. No me metas en problemas, no me metas en problemas. Es demasiado, es demasiado para mí estar ahí. Mi mamá no está, mi papá va a estar ahí, mis hermanos van a estar ahí, pero va a hacer falta alguien, va a hacer falta mi mamá. Claro, cuando se puede, pues obviamente nos ayudamos uno al otro, ¿verdad? Para poder estar con nuestros bebés. Yo sí soy mandilón, yo sí, yo no tengo problemas. A veces viene conmigo Gaby, este, el niño también y yo me la paso mandilón atendiendo todo. Los Ángeles, los temerarios y mi nombre es Mario Pérez, reportando para Los Ángeles en vivo. Ah, qué cosas. Me gusta el chiste, ¿eh? Tratará de acercarse más a su familia. Para mí ellos son muy importantes, yo vengo ahora de Acapulco, estuve con mi mamá, estuve con mi hermana. Y raro como esto suena, Cristian me pidió que le besara el anillo. ¿Qué, qué? Kiss the ring, my friend. Dale un beso, padre. El día de hoy nos encontramos con el señor. Pepe Aguilar. Pepe, primero que nada, felicidades por estar aquí en Los Ángeles y presentar tu línea de zapatos. Me siento muy contento de poder hacer algo en lo que creo. Algo digno, algo definitivamente de muy buena calidad. Me acaba de hablar a mi esposa. Es el primer medio de comunicación que le voy a decir. Me acaba de informar que está embarazada. Felicidades por ser papá una vez más. Obviamente a mí me encantan las mujeres. La verdad fue algo que lo hicieron, sí, no, 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 para nada. Lo hicieron más grande de lo que realmente era. Y fue un malentendido simplemente. ¿Qué hombre no le encantaría a las mujeres? Mi nombre es Mario Perea, reportando para Los Ángeles en vivo. Y aquí tenemos el disco, así que vamos a que me lo firmes, brother. Empezamos con el mío. A ver, viene de ahí, así como está arribita. Nos dice tu hermano Juan que ya trataste de hacer las paces con Graciela Beltrán. ¿Eso es cierto? No, no, yo simplemente me disculpé públicamente, aunque no espero disculpas, pero... Yo por lo general casi nunca vivo soltería. Soy una mujer que me transporta, una mujer que a través de mi mirada seduzco lo que yo quiero, a quién quiero, cómo quiero y por qué quiero. Entonces estoy todo el tiempo amando. Con un gran despliegue de seguridad, llegó Vicente Fernández a su presentación en Los Ángeles. Últimamente es Shaila Durk que le estaba abriendo sus conciertos y el día de hoy viene Maribel Guardia también, ¿verdad? Sí, siempre trato de traer a alguien para que abra el espectáculo, porque ya ven que luego la gente llega tarde y saben que me va a salir con muy poquita gente. Me gusta todo de ti, cierran y confirman este buen momento que está pasando a la banda del record. Así es, lo comenzamos precisamente en 2009 con el pie derecho en primer lugar. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos. Para Los Ángeles en vivo, Mario Perea. Échatelo, ¿cómo es? No, no se baila bien, no se baila bien. No, no, papá, ven, venganle. El señor DJ Flex y mi nombre es Mario Perea, reportando para Los Ángeles. En Security, he got crazy. Venimos hasta acá, darte la bienvenida, mira cómo tratan allá a mi camarógrafo. Imagínate tú, eso no tengo nada. ¿Y cómo ha sido ahora trabajar con J-Lo? Eso era un honor, tremendo orgullo, imaginaba para estar con una persona que ha trabajado tan duro en esta industria. Con Paulina también, con Shakira, con Janine Jackson. ¿Cómo para toda la gente de Los Ángeles en vivo? Todos Los Ángeles, muchas gracias por ser la ciudad número uno que me apoya en el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, people. Que te vaya muy bien y mucha suerte. Gracias a ti, ¿ok? Gracias a ti. Gracias a ti. Se está botando el camarógrafo. Quitando el checker así. Es verdad, hoy trabajaste. Quiero hacer Broadway, ¿sabes qué? Ese es mi sueño. Así que si me ven cantando de nuevo, si Dios quiere va a hacer un musical en Broadway. Entonces, hacer Broadway serías. Y ya, después de eso me puedo retirar, que no me voy, no, estoy jovencita, así que quiero seguir trabajando. En exclusiva tenemos imágenes de tremenda fiesta que hicieron los integrantes de Montes de Lango. Reporto Mario Perea. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!